Café Santo Domingo, café del bueno. Bueno, vamos a la primera entrevista del día. Igor Rodríguez Durán, es viceministro administrativo y financiero de la presidencia del ministerio administrativo de la principal ubicación gubernamental del país donde está el presidente de la república y todo el establecimiento gubernamental. Buenos días, saludos. Buenos días, agradecido de la invitación que me hacen, Oscar, Luisín. Buenos días, viceministro. Y a los amigos que están en la radio, gracias. Así es. Igor, ¿cómo marchan las actividades en Palacio? Siempre Palacio será fuente de noticias y sobre todo que maneja recursos importantes en administración pública. Las actividades del Palacio son intensas. La verdad es que tenemos un presidente que dedica largas horas de trabajo y la verdad es que en el Palacio Nacional, por el mismo hecho de ser la sede del gobierno y donde está el principal inquilino y que es el mandatario de la república, las actividades son intensas. Siempre hay contenido, siempre hay actividades y, bueno, las horas son largas, son muy intensas. La verdad es que no hay tiempo en el Palacio Nacional para otra cosa que estar enfocado en gobernar este país. La exposición pública de un dirigente político, como en el caso suyo, que es dirigente del Partido Revolucionario Moderno en una provincia tan importante como Monteplata. En Puerto Plata. En Puerto Plata. En Puerto Plata, perdón, Puerto Plata. Lo empujan hacia situaciones que a veces no hay el control. Ya sabemos que usted tenía aspiraciones políticas o de aspirar a cargos a la senaduría particularmente. Hay una senadora que es de su partido, Ginés Bulmigal. ¿Cómo andan esos asuntos? Bueno, yo soy el presidente del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Puerto Plata y me he mantenido en la vida interna del partido durante toda mi actividad política en el tiempo. Mi vida adulta la he dedicado a las actividades políticas en el partido y he estado participando internamente del partido. Es mi actividad principal. Nunca he aspirado, nunca he estado en una boleta electoral y recientemente he estado escuchando las opiniones de los compañeros con relación a una u otra cosa de lo que entienden que es el futuro del partido y eso está bien, escuchar a los compañeros y que manifiesten su intención aunque en este momento nosotros estamos más que nada concentrados en apoyar al presidente de la República, al ministro administrativo de la presidencia en sus funciones para que continuemos este ritmo de trabajo y el futuro tendrá que dar una respuesta. Cuando haya una respuesta a la pregunta de qué es lo conveniente para que el gobierno siga haciendo las cosas bien y que el presidente siga haciendo las cosas bien entonces tendremos una respuesta al futuro de qué es lo que conviene para cada quien. Las boletas electorales se conformarán el año que viene y ese es un tema que tendremos que dar el espacio de tiempo para que la reflexionemos. Pero con tiempo las cosas se ven. ¿Usted tiene su vista, sus lentes, están mirando hacia Puerto Plata? Mi pueblo, yo siempre tengo mi vista hacia mi pueblo. Ahí nací, ahí me crié al momento de venir temporalmente a cumplir con este compromiso al que me invitaron en el gobierno. Desde ahí vine, desde Puerto Plata he estado todo el tiempo en mi provincia, veo por eso, tengo mis ojos puestos 100% en eso y lo que sea necesario hacer para que mi pueblo esté bien. ¿Y el pueblo de Puerto Plata está satisfecho de la gestión del gobierno del PRM? Lo indican las mediciones que se hacen, la sensación que tú tienes en el pueblo cuando desciendes al pueblo, conversas con las personas, es la sensación generalizada que hay. Recordemos que Puerto Plata, hasta que asumimos el gobierno en el año 2020, estuvo de capa caída. Nosotros vivimos una situación de crisis, luego de ser un polo turístico el primero del país y que tuvo un desarrollo importante por muchos años, caímos en una depresión desde el punto de vista de la presencia de la principal actividad económica que tenemos en la provincia, que es el turismo. Nosotros tenemos una provincia muy particular porque tiene dos circunscripciones, cada una tiene una actividad económica que aunque una es la común, que es el turismo tiene actividades económicas que son relativamente distintas de una circunscripción a otra, pero el factor común es el turismo y eso se vio muy, muy afectado y deprimido durante todo este tiempo hasta que arribamos al gobierno y los ojos del presidente de la república y la administración del estado han estado muy concentradas en Puerto Plata y en los polos turísticos del país, porque debemos decir que el gobierno dominicano se ha dedicado a impulsar el ambiente de turismo tanto en esos sectores que están desarrollados, algunos que son potencia de turismo como es el Este y Puerto Plata y otros que no tienen nada, que apenas comienza a construirse una realidad como es el caso de Pedernales y otros puntos en los que el presidente de la república ha puesto sus ojos. Y Puerto Plata no ha sido la excepción, hemos tenido grandes actividades en los últimos tiempos, por ejemplo, hemos tenido una inauguración de un nuevo puerto que es el de Amber Cove, que se suma, perdón, el de Taino Bay, que se suma al de Amber Cove que está ubicado en Maimón. A veces tenemos en Puerto Plata cuatro cruceros estacionados y 10 mil turistas circulando por el pueblo. Eso quiere decir que nosotros hemos estado viviendo una nueva etapa desde el punto de vista del turismo. Y ha sido tan interesante el apoyo del presidente como, por ejemplo, hemos tenido en el mes de diciembre la visita a propósito de la cumbre que el presidente ha estado impulsando de la asociación con otros países de América Latina y tuvimos la visita de dos presidentes en Puerto Plata. Y Puerto Plata como destino tiene todo para ofrecer. Ahí tenemos una vida cultural porque tenemos un pueblo que convive con el turismo y tenemos historias y tenemos playas y tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos todos los atractivos. Y el presidente de la república ha estado impulsando de manera positiva la vida de Puerto Plata y los puertoplateños han reaccionado positivamente a ese impulso que le ha dado el presidente de la república. Sin embargo, uno de los primeros anuncios que hizo el presidente al juramentarse, creo que de hecho lo hizo en su propia juramentación, el propio acto de juramentación, fue relativo a Autopista del Ámbar, que sabemos es una... a lo que añora Puerto Plata porque le conectaría con el Cibado Central en cuestión de 25, 30 minutos. Sabemos que usted no directamente trabaja como funcionario público de esa área, eso es Alianza Público-Privada. No le pregunto al viceministro, sino al dirigente político, presidente del PRM en Puerto Plata, que supongo tendrá y recibirá cuestionamientos sobre ese particular, ¿por qué no arranca? ¿Qué explica usted cuando le preguntan a la gente de su pueblo por qué todavía esa obra que el presidente anunció tan temprano, su mandato no ha comenzado siquiera? El presidente en su intervención el día 16 de agosto explicó exactamente qué pasa con la Autovía del Ámbar que él anunció, como usted dice, a inicios del gobierno. El presidente no va a someter a este país a un proceso como el que vivió con la carretera de Samaná y el peaje sombra que tuvo este gobierno que llegar y desmontar ese engaño al pueblo dominicano. No va a someter a este país a eso, especialmente en tiempos como el que estamos viviendo, hasta que el gobierno no esté completamente seguro que esa es una obra viable desde todo el punto de vista en su concepto, en su reingreso económico, en lo que va a generar como beneficio y en todos los aspectos por el que se está desarrollando la obra, pues no se va a someter a eso, porque estamos viviendo una situación muy particular y el presidente ha sido muy cuidadoso con los recursos del Estado en cada una de las acciones y las decisiones que toma y eso ha sido absolutamente importante para nosotros poder estar en el lugar en el que estamos hoy. Fíjese que la CEPAL está diciendo que América Latina y el Caribe va a tener un crecimiento de unos 2,7%, es lo que se proyecta, sin embargo la República Dominicana se proyecta por encima del 5%, está por encima de todos los países prácticamente de la región y el Caribe en cabeza. Quiere decir que ha habido un enfoque en la manera en como estamos manejando el tema de los recursos económicos y la economía y esa es una obra y una inversión importante y es verdad, nosotros la deseamos, pero lo que más deseamos es que este país tenga una salud económica y financiera y que se preste al orden institucional y al orden en todas las inversiones que debe hacerse. O sea que vamos a tomarnos el tiempo de que las cosas salgan bien. Igor, ¿en qué va la solución definitiva a una vergüenza que tiene Puerto Plata? Es el vertedero a la salida de un puerto de crucero, donde los turistas son los primeros que ven ese vertedero a la salida. Efectivamente, nosotros para la tristeza de los puertoplateños cuando asumimos el poder, encontramos que tenemos un vertedero a cielo abierto que ha sido más que nada el producto de un gran descuido y que en el camino ha tenido actividades y ha tenido situaciones que se han prestado a la interpretación inadecuada o la mala interpretación de los puertoplateños producto de una propia realidad. Ese vertedero a cielo abierto hace años debió haber estado solucionado. De hecho, los recursos para la compra de los terrenos y que se reubicara ese vertedero y que se implementara una tecnología diferente para poder manejar el tema de la basura en el municipio de Puerto Plata, hace muchos años que debió hacerse. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al gobierno, lo que tuvimos que heredar de eso fue una verdadera crisis que hemos tenido que sortear, que hemos tenido que manejar, mientras la solución definitiva llega, porque los planes ya están para solucionar esa situación. Por el momento, mientras la solución definitiva llega, nosotros tenemos que enfrentarnos al tema de mantener bajo control el vertedero a cielo abierto de Puerto Plata. El vertedero, como otras grandes cosas que nosotros hemos tenido en Puerto Plata y básicamente en todas las provincias del país, ha sido producto de un gran descuido acumulado de gestiones anteriores que nos han dejado grandes dolores de cabeza, pero que nosotros de manera responsable hemos tenido que enfrentar, lidiar y solucionar. Recorrí recientemente parte de la zona colonial de Puerto Plata y noté un orden, una armonía entre los comercios, la gente que hace trabajo allí. ¿Quién tiene la responsabilidad de mantener eso con ese nivel y calidad? Nosotros, bueno, la alcaldía de Puerto Plata está dirigida por Roquelito García, que es un gran trabajador, Roquelito es un gran trabajador en Puerto Plata. Tenemos también asociaciones que están pendientes y velando por el buen desenvolvimiento de Puerto Plata, en el que ha habido un gran apoyo. Personas que están interesadas en que Puerto Plata siga hacia adelante y han implementado toda clase de órdenes. El orden es un tema de combinación autoridad-pueblo y eso se está logrando con un nivel de conciencia apropiado en Puerto Plata. Hemos mantenido una buena comunicación con el pueblo. Recuerde que nosotros, como les decía hace un rato, en un momento determinado podemos tener 10 mil turistas circulando por nuestras calles. Eso significa que no es solo una labor de las autoridades que están asumiendo la responsabilidad como debe ser, sino que debe tener la participación y la integración de la comunidad en esa tarea. Así que Puerto Plata ha mejorado en cuanto a su limpieza, en cuanto a su presentación como pueblo, a cómo está organizado el pueblo en todo el sentido. Porque usted mira al centro de la ciudad, pero si se va también a los sectores en donde vive la mayor cantidad de personas, se da cuenta que también hay un gran orden y bueno, producto del avance del pueblo y de la dinámica económica, tenemos que entender que eso también trae sus oportunidades, que hemos tenido como pueblo que enfrentarnos a ellas, pero Puerto Plata en general se mantiene muy limpio. ¿Qué nos puede adelantar sobre el proyecto de Punta Bergantín? El presidente de la República actualizó al país el 16 de agosto de Santiago con relación a Punta Bergantín, habló de los diseños que en todo este tiempo se han venido realizando, ya están. Pronto él tendrá a bien anunciar cosas importantes con relación a eso, hay una gran expectativa con relación a ese proyecto, es un impulso, es un empuje al turismo y hay dentro de las actividades de ese proyecto, hay otras actividades que traerán a Puerto Plata cosas positivas, inversionistas, hay una gran confianza, eso debemos decirlo, hay una gran confianza del inversionista tanto local como internacional en la República Dominicana y lugares como Puerto Plata, saben ustedes, deben imaginarse lo que cuesta desarrollar un destino como Puerto Plata en el tiempo y aprovechar ese empuje que lleva Puerto Plata para un inversionista, sobre todo con la confianza que se siente, es importante en este momento. Así que Bergantín va muy bien y pronto el presidente estará anunciando con relación a eso específicamente. La verdad, Igor Rodríguez Durán, que usted tiene un mapeo tan claro de Puerto Plata como tiene de su función en la presidencia. Su fuerte que no apira, senador. Yo iba a decir lo mismo, menos mal que su vista no está puesta allá, su vista está en el Palacio. Tenemos que tener la vista puesta en el Palacio y con el corazón y mis ojos. No hay duda, usted habla más de Puerto Plata que hasta don Freddy Sandoval que es de allá. Muchas gracias, don Igor. Pero además, muy actualizado, muy claro y un buen deseo. Siempre hay que pelear, desear lo mejor a su lar nativo. Eso es así, eso es así, con todo mi corazón. Igor Rodríguez Durán, viceministro administrativo y financiero de la presidencia, ha estado con nosotros. Agradecemos su presencia y sobre todo su accionar por su lar nativo que es Puerto Plata. Saludo al Blondi. Nos vamos a la pausa, que al tiempo de agradecer a un amigo televidente, periodista, un amigo que nos envió las calificaciones de lo que ocurre en el caso de la fiscalía, del destituido, porque hay un precedente desde el punto de vista también judicial que lo dice el reglamento y el código judicial. Pero eso lo analizaremos mañana. Nos vamos a la pausa, vamos a tener Emilio Galván, que es el director del FEDA, con relación a los proyectos que allí se manejan. Regresamos en breve.